Bien, entonces hoy, como les comenté, vamos a ver hoy una aplicación, un ejemplo de aplicación del R2, que la clase pasada, al final de la clase pasada definí un poquitito de forma teórica. Luego de esto quiero ver un poquito del ARP en general y también una aplicación. Entonces voy a iniciar con lo de siempre, importando las bibliotecas que voy a necesitar, que son estas, las dependencias en general. Vamos a utilizar estos datos, los datos que hemos venido trabajando, que tienen información de datos de transporte. Bien, voy a convertir a series de tiempo los datos que, concretamente, únicamente una columna que es la que voy a trabajar hoy, que es la de pasajeros en vuelos nacionales. Únicamente voy a trabajar con esta variable. Debo convertir en series de tiempo, en su forma, en niveles, en su forma logarítmica y en su diferencia logarítmica con un solo rezago. Entonces, una de las cosas que también podemos hacer cuando hacemos transformaciones de las series es utilizar diferencias con diferentes órdenes. ¿A qué me refiero? Me refiero a, podemos hacer una diferencia respecto del mes inmediato anterior, lo cual implicaría hacer un logaritmo de hoy con el logaritmo del periodo de mes anterior, restarlo, y eso sería la diferencia logarítmica. También podemos hacerlo respecto de, por ejemplo, en el caso de series mensuales, respecto de situaciones en las que son la variable en este mes, con respecto de su valor en el mes equivalente del año anterior. Eso sería como una diferencia anual. Podemos hacer otras diferencias también, que queramos, por ejemplo, no sé, tal vez con tres semanas, cuatro semanas. Es muy difícil que nosotros en economía trabajemos con diferencias diferentes a las de un periodo inmediato anterior y con el periodo inmediato anterior, del año equivalente anterior. Estos son los dos casos que regularmente utilizamos. Todos los demás casos son un poquito más complicados de ver, al menos en la rama económica. Entonces, yo voy a hacerlo respecto del mes inmediato anterior. ¿Cómo sé eso? Bueno, con el K igual a 1, con lo que les estoy identificando. Pues estoy diciendo, quiero que hagas la diferencia considerando un resuelo o resuelo, entonces, respecto del mes inmediato anterior. Bien, vamos a ver una gráfica muy sencilla de esta... Permítame un segundo, aquí tengo un problema con... Entonces, vamos a ver una gráfica muy sencilla con estos datos. Entonces, estos son los, digamos que los resultados de la serie de pasajeros en vuelos nacionales de salida. O sea, observen que lo que tenemos es, básicamente, es la caída en el transporte aéreo que ocurrió justamente debido a la pandemia, ¿no? Entonces, entre marzo y abril del año pasado, observamos cómo caen muchas de las actividades. Muy probablemente el transporte aéreo desde enero a febrero del año pasado. Se empezó a observar la caída, pero más o menos la caída muy profunda debe haber sido en marzo. Y vemos que, a pesar de que se avisamos la serie, la caída sigue siendo persistente. Entonces, en verde está la serie en niveles. En azul está en su versión logarítmica y se ve claramente cómo es que la caída es fuerte y significativa. Cuando lo hacemos en diferencias, entonces se ve cómo ocurre este cambio de la serie. Y en rojo vemos como que hay una caída y luego hay una ligera recuperación. Pero al final del día, podemos decir que hasta este momento, a estas fechas, pareciera ser que el transporte aéreo está más o menos recuperado a niveles pre-pandemia, ¿no? Más o menos lo que podríamos decir esta serie. Entonces, vamos a trabajar con un AR2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer con la función que se llama ARIMA. Entonces, el objeto con el que voy a trabajar ahorita es con la serie de niveles. Entonces, solamente voy a tomar el logaritmo de la serie. El orden, de esta manera lo estoy declarando que es un AR2, porque en la primera entrada del orden, en el vector de características del orden, la primera entrada es el autorregresivo. Entonces, se ponen un 2. Y el método de estimación es máxima pero sin un 2. Lo voy a guardar en este objeto y voy a imprimir el resultado. Entonces, voy a darle control, enter, solamente para ilustrar el resultado. Y aquí se ve el resultado, ¿no? Entonces, tengo aquí el componente AR1 y el componente AR2. Entonces, si se acuerdan cuando lo dijimos, una serie de tiempos de la forma autorregresivo de orden 2, tiene la forma, una constante más un componente A1, que sería el término AR1 que está aquí, más una constante A2, que sería esta constante que está aquí, ambas multiplicadas por la respectiva serie rezagada una vez o rezagada dos veces. Bien, entonces, una de las cosas que hacemos cuando modelamos una serie en su versión de serie de tiempo es que queremos ver cómo se ven sus residuales. ¿Por qué queremos ver cómo son los residuales? Porque, en principio, el término de los residuales debería de ser un ruido blanco. Entonces, si los vemos, podemos observar, solamente de ver esta gráfica, aquí están los residuales, podemos observar que ciertamente no son un ruido blanco porque no podríamos decir que están centrados en el cero. Si ustedes observaron muy al principio de los 2000, la serie de residuales está como muy pegada al cero, pero se les va despegando como se va pasando el tiempo. Así hasta llegar a 2020 y tenemos este brinco, este rompimiento de la serie que es explicado básicamente por la pandemia. Yo creo que en el siguiente ejemplo les voy a mostrar cómo corregir este tipo de situaciones. Bien, entonces, si observamos esta serie podemos ver que no necesariamente es este ruido blanco que nos hubiera gustado que fuera. Por lo tanto, probablemente la mejor opción para modelar esta serie no es su versión logarítmica, sino en su versión en diferencia, ¿cómo lo sé? Porque la serie, para ser estacionaria, no debería tener tendencia. Entonces, me voy a regresar un poco al gráfico anterior. Y en este gráfico claramente podemos ver cómo es que la serie en verde tiene este crecimiento, tendencia. Bueno, sería esta tendencia del crecimiento. Por lo tanto, no sería estacionaria. Si lo comparamos con la serie roja, o cualquiera de las dos, tanto la verde como la azul, tienen esa forma. Entonces, si las comparamos con respecto de la roja, podremos ver cómo es así, serie, sí parece ser más estacionaria, ¿no? Centrada en el cero, al menos, bueno, no en el cero, un poquito más de cero, pero centrada en una constante, ¿no? Y con este comportamiento oscilatorio, salvo por lo que ocurrió durante la pandemia de 2020. Bueno, la pandemia que todavía tenemos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que, la estrategia que tendríamos que seguir cuando observamos este tipo de situaciones? Entonces, tendríamos que modelar la serie no en su versión logarítmica, no en su versión en niveles, sino en su versión en diferencias. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la función arima, pero aplicarla a un objeto que va a ser ahora la diferencia logarítmica de la serie. Igual, en un R2, con un método de estimación máxima de verosimilitud, lo voy a guardar en este objeto, lo voy a imprimir. Vamos a ver cómo se ven estos resultados. Uy, perdón. No seleccione todo. Ahí está. Aquí. Esperanza un segundo, creo que hay una serie que no se pudo hacer. Me equivoqué en algo, déjame un segundo. Aquí. Aquí. Bueno, parece que se reinició toda mi carga de datos. Voy a iniciarla desde el inicio, perdón. Por alguna razón, R. Eliminó toda mi información. Cargada. Voy a correr desde el inicio. Sí, ahora sí ya va a funcionar. Yo tengo una duda. Sí, claro. Si se utiliza la estacionaria en lugar de la logarítmica, no podemos medir las elasticidades respecto a la variable dependiente. ¿Cómo lo haríamos? Sí, en principio no podrías medir las elasticidades, ciertamente. Lo que mediría serían tasas de crecimiento en general, ¿no? Es decir, la variable dependiente ya es una tasa de crecimiento y la variable explicativa también es una tasa de crecimiento. Entonces, el coeficiente lo que te diría es básicamente cuántos puntos porcentuales le aporta a la tasa de crecimiento de la serie. Ya no lo podrías ver como una elasticidad, pero sí como un aporte en puntos porcentuales. Entonces, ¿cómo recuperas esa elasticidad? Bien, tendrías que rehacer o reconstruir la elasticidad a través de esa expresión. Bueno, déjame, voy a cambiar un poquito, voy a cambiar el pizarrón aquí y lo voy a mover a OneNote solamente para aclarar este punto. Entonces, un segundo. Ahí voy a OneNote. Bien, ahí pueden ver OneNote, espero. Sí. Sí, ok, bien. Entonces, ¿qué situación tenemos? Normalmente una serie, lo hubiéramos podido modelar, el logaritmo natural de la serie en función de la constante A0 más A1 del logaritmo natural de X en T menos 1 más A2 del logaritmo natural de X en T menos 2 más el ruido blanco, ¿no? O el término normal. Esta sería la forma logarítmica. Como bien me preguntan, entonces, bueno, ¿qué pasa cuando la modela tiene su versión en diferencias? Bueno, cuando lo hago en diferencias, eso quiere decir que tomé delta del logaritmo natural de X en T. Y esa es, en realidad, el logaritmo natural de X en T menos el logaritmo natural de X en T menos 1. Esta sería la definición de la diferencia. Entonces, quiere decir que, en realidad, el R2 se vería de la siguiente manera. Se vería como delta del logaritmo natural de X en T igual a A0 más A1 de delta del logaritmo natural de X en T menos 1 más A2 de delta del logaritmo natural de X en T menos 2 más U de T. Entonces, noten que sí hay una diferencia significativa entre el modelo que ahorita voy a poner una pequeña, pelitos verdes, así, respecto de dos veces pelitos verdes. Claro. Sí hay una diferencia significativa porque, en principio, en el modelo 1, en este modelo, esta A1, esta A2, la podríamos interpretar como elasticidad. Entonces, cuál es, es decir, por cada un punto porcentual que se modifique el valor de la serie en el periodo inmediato anterior, cuántos puntos porcentuales incrementaría la serie hoy día, ¿no? Esa es básicamente la interpretación. ¿Cómo se interpretaría en el segundo caso? Bueno, en el segundo caso es, ¿cuántos puntos porcentuales de variación le aporta el crecimiento de la serie en el mes inmediato anterior respecto, bueno, en el mes inmediato anterior al crecimiento en este mes? Bueno, entonces, suena complicado, entonces, digamos, cambia muchísimo la forma de interpretación. Ahora bien, pero podemos recuperar, a través de esta diferencia, podemos recuperar una situación en la que podamos interpretar algún valor como una elasticidad. Entonces, vamos a suponer que estimamos el modelo 2, 2 veces hacia este pelitos verdes, y que en donde tengo marcado el A0, en la A1, en la A0. Entonces, vamos a suponer que estimamos este modelo. Entonces, ¿cómo recuperamos una elasticidad? Bueno, tenemos que permitirnos a la definición de elasticidad. ¿Cuál es la definición de elasticidad? Es igual a la variación de... Lo voy a poner en términos sencillos, ¿no? De una variable... Perdón. Lo voy a poner en términos de dos variables, ¿no? Supongamos que tenemos dos variables, X y Y. Entonces, lo que tengo es la variación de Y respecto de la... De respecto de Y, entre la variación de X respecto de X, ¿no? Este es una elasticidad. Bien, entonces, así es como resultaría la elasticidad. Entonces, noten algo. En realidad, lo que nosotros tenemos... Lo voy a traducir a la situación que tenemos en este punto. Lo que tenemos es la variación de X en T. Lo que queremos es llegar a esa expresión. La variación de X en T respecto de X en T sobre la variación de X en T menos 1 respecto de X en T menos 1. Entonces, tendríamos que reconstruir todo. Tendríamos que tomar... ¿Cuál es el valor que tiene la variación? ¿Cuánto le aporta la variación hoy? ¿Cuánto le aporta la variación a Y? Y dividirlo entre estos valores. Normalmente, los valores que están aquí en el denominador se utilizan los promedios, ¿no? Entonces, utilizaríamos el promedio de la serie en T y el promedio de la serie rezagada a un periodo. Hacemos esta división y así podríamos recuperar la elasticidad. Esa es una forma de hacerlo. No sé si con eso aclaré la duda. Espero no haber hecho demasiado el paréntesis. No, pero sí, está bien. Muchas gracias. Perfecto. Vale. Bien. Entonces, hecho el punto, me voy a regresar a la... Bien. Entonces, una vez que estimamos el modelo en diferencias, entonces, noten la diferencia significativa que tenemos aquí, ¿no? Es decir, voy a regresarme a la situación en la cual estimamos el modelo. Pero, en niveles, se ve de esta manera los residuales. Cuando lo estimamos en diferencias, noten cómo es que... Básicamente, lo que pasa es que los residuales se aplanan sobre el cero. Y se ve ya más estacionario este residual, ¿no? Es como un ruido blanco. Salvo por el quiebre este que está en 2020. Como les dije, al final de la clase les voy a enseñar cómo podríamos corregir esa situación. Ahora, este... Lo que voy a hacer ahora es simplemente... Extraer las raíces características de este polinomio. Acuérdense, este polinomio es de orden... De grado 2. Entonces, tiene dos raíces. Entonces, voy a utilizar... Una función que me permite extraer las raíces del polinomio. Esa función se llama R... Roots. Y es básicamente... Lo que hace es que toma... Toma el objeto Arima. Toma el polinomio característico asociado al R... Calcula las raíces y las regresa, ¿no? Luego tengo una función que se llama Plot Arma Roots. Y lo que hace es que toma el objeto que le retorna la función que calcula las raíces y las graficas. Yo para eso necesito estas dos funciones. Bueno, si tienen tiempo y es de su interés, por favor, exploren ambas funciones. Ambas funciones están en la carpeta. Son muy sencillas las funciones. Lo único que hacen es calcular raíces y la otra hace una gráfica. Pues voy a necesitar estas dos funciones que están aquí. Las llamo de esta manera. Acuérdense, con Solves, lo que hago es cargo un archivo, un script de R... Sobre todo scripts que tengan asociados funciones o rutinas específicas. Lo cargo. Y una vez que lo ejecuto, ya lo tengo. Bien, ahora vamos a hacer una gráfica con las... Con... Del objeto que tenemos, que es el... Que básicamente son estas dos. Entonces voy a tener... Mostra la gráfica. Lo que tengo aquí es... ¿Qué pasa cuando modelo la serie en versión logarítmico? Las raíces se ven de esta manera. Las raíces quedan... Se dan cuenta que quedan exactamente en el... En el eje de los reales. Cuando lo modelo como una ecuación en diferencias... Las raíces se vuelven complejas. Algo interesante en este caso. Muy popularmente. Este... Bien. No sé si existen alguna duda hasta este punto. De cómo implementar una rueda. Bien. Buenísimo. Entonces me voy a regresar a la pizarra y vamos a conversar ahora sobre el caso general. El caso general es el ARPE. Permítanme cambiar de pantalla. Me voy a regresar. Bueno. Entonces hoy vamos a hablar de ARPE. Entonces hoy... Entonces el concepto son... ¿Qué es un ARPE? Un ARPE es la generalización de los autoregresivos. Entonces el modelo más general... Cuando una... Si es que una serie se comporta como un proceso autoregresivo... La forma más general que podría describir es una ecuación en diferencia de orden P. Es decir, o astocástica. Entonces... Esta ecuación debería de verse de esta manera. Es un término constante. Es un término constante más un A1 que está asociado a la serie en un rezagos. Más un A2 que está asociado a la serie en dos rezagos. Más puntitos. Más a una AP. A una serie en P rezagos. Por eso se llama ARPE. Porque tiene P rezagos. Más el término U de T. Donde U de T tiene las mismas características que hemos venido diciendo. Es un ruido blanco. Es un proceso puramente aleatario. ¿Qué quiere decir? Que tiene media cero. Tiene varianza constante a lo largo de toda la historia. Y no existe autocorrelación entre los términos. En la misma serie. De los residuales. En este caso. Y ya. Ahora bien. ¿Qué situas? ¿Cuándo un ARPE puede ocurrir? Puede ocurrir bajo muchas circunstancias. Por ejemplo. Imagínense que deciden modelar una serie. En función únicamente del rezago pésimo. Es decir. No contemplan a este elemento. Ni a este elemento. Ni a todos los elementos que están aquí. En todo esto que denominé como puntitos. Y el único que es diferente de cero. A subíndice 3. Bien. Si esto ocurriera. Tu modelo seguiría siendo un ARPE. ¿Qué es lo que lo denota? Como un autorregresivo de orden P. Es que el rezago pésimo. Sea válido. ¿Sí? Todos los demás son irrelevantes en este sentido. ¿Sí? Para que un modelo sea un ARPE. Bien. Ahora bien. La convención es que incluir todos los componentes. Pero ciertamente. Es una convención. Y como siempre se los he dicho. Convención. Quiere decir que así nos conviene. No quiere decir que estemos convencidos. Entonces. Simplemente. Por convención. Yo regularmente incluiré todos los componentes. Pero no. Eso no implica que a lo mejor ustedes. Modelen algo. Sin incluir a todos los elementos intermedios. Y solo utilicen al último elemento. Como. Componente adicional. Para que tenga un ARPE. Bien. Ahora. Este ARPE. Lo podemos reacomodar. Con el. Con el operador rezago. Para que nos quedara una cosa. Más o menos de esta manera. Entonces. Lo que tendría yo es. La serie de tiempo. Depende de A0. Más A1. De L. X. T. Más. A2. De L. Al cuadrado. X. T. Más. Puntitos. Más. Un AP. De L. A la P. De X. T. Más. El. Ruido blanco. Entonces. Dicho esto. Entonces. Puedo despejar. Del lado izquierdo. Todos los componentes. Que dependen de X. De T. Agrupar. Y. Entonces. Eso me quedaría. De la siguiente manera. Me quedaría. Uno. Menos A1. Perdón. Aquí es A1. A1 por L. Menos A2. Multiplica L al cuadrado. Menos. Puntitos. Menos. AP. Que multiplica L a la P. Todo esto por XT. Igual. A0. A0. Más. U. DT. Como lo vimos. En ecuaciones. En diferencia. De orden P. Esto. Entonces. Se puede ver. Como un polinomio. Que depende. Del. Operador rezago. Que multiplica. X. DT. Igual. A0. Más. U. DT. Esa es la notación. Más sencilla. Que normalmente. Vamos a utilizar. Ahora. Supongamos. Que existe un inverso. De este polinomio. Tal que. Este inverso. De L. Cuando lo multiplico. Al polinomio. Resulta 1. Que supongamos. Que esto existe. Entonces. Si existe este polinomio. Entonces. Quiere decir. Que la solución. De el. ARP. Estará dado. Por una cosa así. Será 0. Por. Alfa. A la menos 1. De L. Más. Alfa. A la menos 1. De L. Que multiplica. A U. De T. Ahora bien. Alfa. Es un polinomio. Que depende de L. Pero L. Es un operador. Que solo afecta. A. Variables. No afecta a constantes. A0. Es una constante. Entonces. En estricto sentido. El polinomio. Que multiplica a 0. En realidad. Es una constante. No puede ser un polinomio. Un polinomio. Que dependa de L. Simplemente sería. El resultado al final. Sería que. Esto era igual a 0. Dividido. Entre 1. Menos A1. Menos A2. Menos. Puntitos. AP. Más. A a la menos 1. De L. Que multiplica. A u de T. Ahora bien. Este alfa. A la menos 1. De L. Es un polinomio. Que como describimos. La clase pasada. Se puede reexpresar. En una forma. De. Descomposición. De Wolfe. Y que implica. La suma infinita. Constantes. Multiplicadas. Por el operador rezago. Elevado. A la. Una potencia. Muy particular. Bien. Entonces. Si utilizamos. La descomposición. De Wolfe. Esto sería igual a. A0. Entre. 1. Menos A1. Menos A2. Menos. Menos. A P. Más. Lo siguiente. Que sería el resultado. De aplicarlo. Para la descomposición. De Wolfe. Sería. Si 0. Más. Si 1. Multiplica. L. Más. 2. Multiplica. En el cuadrado. Más. Juntitos. Más. Si. P. Perdón. Como es infinita. En realidad. No importa. Podría. Puede seguir. Y. Esto seguiría. Que multiplica. A U de T. Entonces. Si. Si. Multiplico. A U de T. Por esta. Entonces. Yo puedo ver. Que esto. A lo que va a converger. Es a una suma. A una suma. Que en realidad. Ya conocemos. Entonces. La solución. De largo plazo. Con la trayectoria. A la que debería. De converger. Una ARPE. Debería ser. De la siguiente. Debería. Debería dosilar. Alrededor. De un valor constante. Que estará dado. Por esto. Que es uno. Menos. Los coeficientes. Respectivos. Asociados. A cada uno. De los componentes. Autorregresivos. Más. La acumulación. Desde el inicio. De la serie. Hasta. Digamos. Cuando termine. La serie. La acumulación. De todos los. Chocs. O de todos los. Aportes. Que le hace. Cada uno. De los. Ruidos. Observados. A lo largo. De toda la serie. ¿Sí? Entonces. Es como la acumulación. De todos ellos. Ponderados. Por un coeficiente. Por este coeficiente. Que denoto. Este coeficiente. Al final del día. Lo que hace. Como ponderar. Qué tan valiosos. Son estos choques. Puede ser que. Algunos choques. Sean más valiosos. Que otros. Puede ser que algunos. No lo sean. Concretamente. Si solucionamos. Esta. Esta ecuación. Podemos hacerlo. Por un método. De coeficientes. Indeterminados. Como lo ilustro. En las notas. Vamos a ver. Que probablemente. El choque. Que. Que más. Aportaría. Muy probablemente. Sea. El. Choque. Ocurrido. En este momento. Es decir. En T. Los choques. Distintos de T. Aportan muchísimo menos. Bien. Ahora. Este. Objeto. Llamado. ARC2. Tiene una media. Muy particular. Que está. Que es muy sencillo. Ver. Que el valor esperado. De X de T. Sería igual. Sería igual. A0. Sobre. 1. Menos A1. Menos A2. Menos. Juntitos. AP. Esta sería la media. Entonces. Que este. En el largo plazo. Lo que esperaríamos. Es que la serie. Conversa. A una trayectoria. Que esté muy cercana. De este valor. Esto es. Lo que significaría. Que. Si una serie. Entonces. Partamos de esta idea. Si una serie. Se comporta. Como un auto regresivo. De orden P. Esperaríamos. Que el valor. Que tome. En algún momento. Bueno. El valor que tome. En cualquier momento. De la historia. Que observemos. Debería ser este. ¿Sí? Ahora. También podemos construir. La función de autocorrelación. Y la función de. O la. O la covarianza. O la autocorvarianza. Que existe entre los componentes. No. No lo voy a construir. Porque si es un. Todo lo más complicado. Es un elemento matricial. Lo voy a dejar. Para las notas. Ahí. Si tienen. Si pueden echar un ojo. Ahí. Al álgebra. Que está ahí. Este. Por favor. Háganlo. Es. Simplemente. Lo que trata. Lo que trata de hacer. En las notas. También. Es. Si me cerró. Un poquitito. El. 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 Componente algebraico. Que existe. Y cómo es que se vería una matriz. De varianzas. Bueno. De autocorrelaciones. Precisamente. De un proceso de este estilo. Lo que trata de. Cuantificar. Esa matriz. Es básicamente. Cuánta información. Se puede comunicar. Entre diferentes puntos. De la serie. Dependiendo. De cuántos resultados. Consideramos. Bien. Ahora. Quiero ver un ejemplo. De este. Arte. ¿Sí? Entonces. Voy a regresarme a R. Ahora. Voy a trabajar. Con el que se llama. Que se llama. Clase aplicación. Arte. Este está. En la carpeta. Carpeta. Que se llama. Clase. Clase 7. ¿Verdad? Vamos a trabajar. Con. Con este. Con este nuevo archivo. Entonces. Permítanme. Solamente. Limpiar. Todo. Lo que tengo aquí. De información. ¿Sí? Este. También aquí. Voy a limpiar. La consola. Y vamos a trabajar. Como si no. No hubiéramos abierto nada. Para este punto. ¿Vale? Bien. Entonces. Igual. Las librerías que voy a ocupar. Perdón. Bibliotecas que voy a ocupar. Son estas. Ya las conocemos. La información. Ya la conocemos. Es la misma que he venido trabajando. La voy a ejecutar. Es esta información. Igual. Voy a utilizar. La función. La función que permite calcular raíces del polinomio característico. En este caso va a ser un polinomio de orden P. Un polinomio muchísimo más grande. Entonces tiene P raíces. Entonces tengo que verificar que las P raíces. Estén dentro del círculo unitario. Para garantizar que el proceso sea invertible y convergente. Y la función que las grafica. Convertimos a series de tiempo. Ahora lo que voy a hacer es trabajar con la serie de pasajeros internacionales. No con la de pasajeros. En vuelos nacionales. Igual. La voy a utilizar en niveles. En logaritmos. Y en diferencias. Veamos las gráficas. Como se ven. Aquí estarían las gráficas. Entonces. Aquí vemos. La diferencia. Por ejemplo. En vuelos. Si ustedes observan. En vuelos nacionales. Si lo comparan con los otros vuelos nacionales. Van a ver que. Al menos la serie de vuelos nacionales. Pareciera ser que ya se recuperó más. Respecto de la situación que vemos. En vuelos internacionales. Y tiene que ver más con esta lógica. De que. Algunos países siguen teniendo sus. Fronteras restringidas. Para ciertos vuelos de ciertos países. Concretamente. Por ejemplo. Este. Entonces ha sido más lenta la recuperación. En este segmento. Pero también ya se ve que está más o menos. A nivel de la pandemia. Un poquito. Pre pandemia. También tiene este quiebre. De la serie. Que está. Esta caída. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Es estimar un modelo ARP. ¿Cómo voy a? ¿Cómo voy a modelar? El. 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 ¿Por qué cuatro? Ahora lo voy a conversar. Un poquito más adelante. Pero. Voy a utilizar. Cuatro. Pude haber puesto diez. Pude haber puesto. El valor que ustedes quisieran. ¿No? Tenemos una serie. Suficientemente larga. Como para poder. Utilizar. Un buen número. De. Voy a guardar. Esta. Esta estimación. En este objeto. Voy a graficar. Sus residuales. Y. Vamos a ver. Cómo se ven las raíces. De este. De estas. De este objeto. Entonces. Voy a disfrutar. Estas líneas concretamente. No voy a disfrutar. Todo el chunk. Sino únicamente. Estas líneas. Y vamos a ver. Primero. Cómo se verían los residuales. Los residuales. Se ven de esta manera. ¿No? Se ven. Igual. Tiene el mismo problema. Que habíamos identificado anteriormente. Que tienen. Esta. Esta forma de. No son necesariamente. Planados. Sino que crecen. O es decir. Tienen una tendencia. No son un ruido blanco. Este. ¿Cómo son las raíces. Del polinomio característico? Bueno. Están todas dentro del círculo unitario. Lo cual implicaría. Que en principio. Este proceso es convergente. Este. Invertible. Entonces. Digamos. Esto. Es una buena solución. De la. De la ecuación en diferencia asociada. Eh. Bien. Entonces. En términos. Como que en resumen sería. En términos analíticos. La ecuación en diferencia converge. El problema que tenemos. Es que en términos de los. De cómo debería ser la forma de U. Del componente U. De la ecuación en diferencia estocástica. No parece ser. Un ruido blanco. Entonces. Necesitamos cumplir las dos condiciones. ¿No? Tanto que los. Las raíces. Estén dentro del círculo unitario. Y que. Los residuales. Sean un ruido blanco. Ahora bien. En este punto. Yo no les he dado herramientas. Para identificar. Cuando los residuales. Si son un ruido blanco. Y cuando no lo son. Lo único que saben. Es lo que yo les he dicho. Que debía ser una cosa. Que esté. Centrada alrededor del cero. Que oscile alrededor del cero. Y que no tenga cambios abruptos. Es lo único que saben. Más adelante. Les voy a dar. Herramientas. Que vamos a denominar. Como pruebas diagnósticos. Así se les dice. Para identificar. Cuando. De verdad. Estamos en una situación. En que los residuales. Tienen. O parecen un ruido blanco. Entonces. Vamos ahora. Hacer. Un cambio. Nuestra conclusión. Sería que. En. En logaritmos. No es una buena idea. Moderna. Esta serie. Vamos a modificar. La diferencia. Igual con cuatro. Este. Rezagos. Y vamos a ver. Cómo se ven. Igual. Las raíces. De las residuales. Y. Las raíces. Del polinomio. Característico. Ahora sí. Corrí todo el chunk. Para ejecutar. Todas las resultados. Entonces. Noten. Cómo es que. Ya se ve más. Plana la serie. Ver los residuales. Pero. Sigue teniendo. Esta situación. De que. Tiene unos cambios abruptos. ¿No? Que no hemos corregido. Este. Bien. Ahora. Cómo se ven. Las raíces. Las raíces. Sigue estando. Nuevas raíces. Tienen. No. Las raíces. No. Si existe alguna duda. Hasta punto. Entonces. Continuamos. No. Puede ser. Todo bien. Bien. Buenísimo. Ok. Ahora sí. Necesito que. Que veamos una cosa. Eh. Eh. Que. Que voy a introducir. con muchísimo más cuidado cuando termine mi definición de medias móviles. Cuando yo fusione la idea de autoregresivo con media móvil, a esa cosa la voy a llamar ARMA. En ese punto voy a hacer una definición de una herramienta que se llama función de autocorrelación parcial. Si ustedes se acuerdan, yo dije, hay una función que se llama función de autocorrelación sin ningún apellido y sin ningún otro término asociado. Y esa función de autocorrelación lo que medía o lo que mide es cuánta información es compatible entre dos particiones distintas de la serie. Una partición considerando este momento en T y una partición considerando un rezago, ¿no? O rezagos hacia atrás o momentos hacia adelante de la serie. Entonces, considerando esos cambios de la serie, esa partición, ¿qué tanta información estaba en común? Y así hicimos una gráfica, ¿no? Y vimos claramente cómo es que la función de autocorrelación ilustraba que la serie tenía mucha información en común entre menos rezagos considerábamos, ¿no? Cuando considerábamos más rezagos, el valor de la función de autocorrelación se iba haciendo pequeño, 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 ¿no? Así. Incluso llegaba a cambiar de signo y pasaba del otro lado del eje y se volvía negativa, ¿no? La autocorrelación. En su momento expliqué un poquito por qué esto podía pasar. Bien. Esa es, digamos, que es la autocorrelación simple. Hay otro, hay una función adicional que se llama función de autocorrelación parcial. y esta función de autocorrelación parcial tiene la ventaja de que lo que nos permite es separar la autocorrelación en segmentos parciales, valga la redundancia, ¿no? Es decir, ¿cuánta autocorrelación existe considerando una partición de un rezago, por ejemplo, y separándola de la autocorrelación que existiría considerando dos rezagos, tres rezagos o más rezagos? Porque resulta ser que cuando hacemos una partición de un solo rezago, normalmente esa autocorrelación está contaminada de todos los rezagos posteriores a uno. entonces eso pasa porque la partición los considera. Hay una función que nos permite separar concretamente cuál es el aporte únicamente de la información un rezago atrás, cuál es el aporte de la información dos rezagos atrás y así sucesivamente para todos los rezagos. Pero es decir, parcialmente, es decir, parcialmente un rezagos, parcialmente dos rezagos, parcialmente contra rezagos, sucesivamente hasta parcialmente los rezagos que queramos. Esta parcialidad parcialidad de autocorrelación se le llama función de autocorrelación parcial. Voy a hacer una definición más formal más adelante, pero solamente quiero ilustrar por qué es importante conocerla ahora. Bien, es importante conocerla porque nos va a describir más o menos cómo deberían ser los componentes autorregresivos que deberíamos incorporar a nuestra serie. Es decir, si tenemos una serie para preguntarnos cuál es el valor de P que debo considerar para modelarla como un R de orden P, es decir, cuánto vale P, debo mirar la función de autocorrelación parcial. ¿Sí? Entonces, por eso la necesito. Entonces, vamos a ejecutar esta función de autocorrelación parcial para la serie en logaritmos y para la serie en diferencias. Aquí voy a hacer un cambio. En realidad, voy a quitar aquí, bueno, vamos a dejarla así. En realidad, no necesito, no necesito cortarla, pero bueno, vamos a dejarla así como está ahorita, de 1 hasta 234. lo cambiamos, no pasa nada, es exactamente. Bien. Entonces, vamos a ver esto. Bien. Utilicemos más rezagos. Vamos a ponerle aquí unos, para que se ilustre más, unos 20 rezagos. Y aquí también, unos 20. Y tal vez 20. Es suficiente. Sí, mejor. Bien. Observen esto. Cuando tomo, esta es la función autocorrelación para la serie en su versión en niveles. Observen que justamente cuando este punto que está aquí, el más alto, es básicamente uno, es la autocorrelación de la serie considerando cero rezagos. Ahí, claramente, la serie completa comparada con la serie completa, ¿cuánta autocorrelación existe? Bueno, es perfecta, porque es la misma serie, entonces uno. ¿Qué pasa cuando le agrego un rezago? Ah, bueno, cuando le agrego un rezago la autocorrelación parcial, o decir, o la autocorrelación que únicamente corresponde a un rezago, va, baja un nivel que probablemente es cero. Las bandas azules identifican la significancia de la autocorrelación. Si la autocorrelación es muy baja, este, si está por dentro de las bandas azules, quiere decir que estadísticamente la autocorrelación es cero. Entonces, lo que me querría decir es que un rezago atrás no hay información común con la serie. Entonces, de hecho es cero la información un rezago atrás, parcialmente, es decir, solo considerando la información un periodo atrás. Considerando la información dos periodos atrás, sí es positiva, y es probablemente de este nivel, con tres, es en este nivel, con cuatro se vuelve cero, con cinco otra vez se vuelve cero, y otra vez con seis vuelve a crecer. Entonces, bien, observen cómo es que existe en este comportamiento como de quiebres en la función de autocorrelación, es decir, crece y cae, crece y cae, crece y cae. Bien, una observación muy sencilla solamente de ver este pequeño tramo de la autocorrelación parcial me hace pensar que cada cuatro rezagos ocurre el ciclo, es decir, cada cuatro rezagos ocurre esto de que cae y otros cuatro rezagos y vuelve a caer y otros cuatro rezagos y vuelve a caer. Entonces, si yo observo este tipo de regularidades ya tengo un indicio de cuál es el orden que debería incluir en mi autorregresivo para modelarlo como un ARP. Entonces, mi intuición a mí me dice que es cada cuatro ciclos, cada cuatro rezagos. Entonces, por esa razón es que cuando yo modelé el autorregresivo le puse cuatro. De esa manera lo elegí. Bien, ahora veamos cómo se ve la serie indiferencia. La serie indiferencia está en el siguiente bloque de resultados y la serie indiferencia, bueno, tiene una autocorrelación inverta, o sea, están del lado negativo, pero vamos a ver cada cuántos ciclos se adecua, ¿no? Entonces, bien, pasan cuatro ciclos y está aquí. Cuatro ciclos y más o menos igual. Entonces, un poquito, puede ser hasta la zona tan claro, pero más o menos pienso que cada cuatro ciclos también ocurre. Esa también es una de las razones por las cuales decidí que mi modelo ARP en este punto considere cuatro rezagos. es una versión muy empírica de cómo elegir los rezagos. No tiene formalidad en este punto. Le voy a meter formalidad con otras herramientas. Pero en este punto, para tratar de responder a una duda que probablemente tienen es ¿Cómo decido qué valor debe tomar P? Bueno, observo la función de autocorrelación parcial. De esa manera puedo decirle. ¿Vale? Bien. No sé si existe alguna duda en este punto. Bien. Entonces, vamos.